A lo largo de todos los tiempos en el fútbol hemos visto a figuras únicas e irrepetibles, pero tan solo unos cuantos han conseguido un lugar en el Olimpo del fútbol, es el lugar donde los más talentosos jugadores han conseguido el estatus de leyenda, estatus el cual los coloca por encima de cualquier otro jugador de su tiempo, ejemplos de estas leyendas son Pelé, Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, entre otros, pero hay uno el cual quizás no es el más conocido, pero vaya que tenía un talento sobrehumano, a tal punto que el mismísimo Rey Pelé lo consideró como su primer sucesor después de verlo jugar, solo para que te hagas una idea, este jugador es el séptimo mediocampista más goleador en la historia de este deporte, por encima de leyendas como Platini, Roberto Baggio, Gullit, Zidane y del mismísimo Diego Armando Maradona, si, este jugador podía hacerle frente a cualquier leyenda, y quienes lo veían sabían que estaban presenciando a uno de los mejores de la historia, es por eso que el día de hoy te vengo a contar la leyenda del mejor jugador en la historia del fútbol peruano, hoy te contaré la historia de Teófilo Cubillas, el sucesor de Pelé. Teófilo Juan Cubillas Arizaga nació el 20 de marzo de 1949 en Puente Piedra, Lima, desde muy temprana edad el pequeño Cubillas ya amaba el fútbol, y todo el día se la pasaba haciendo malabares con el balón, sus padres al ver la pasión que su hijo tenía por el deporte rey, decidieron inscribirlo en un equipo local, el cual era el Huracán Boys, en dicho club el pequeño Díaz se cansaba de humillar a sus rivales, valiéndose de guachas, amagues y de su potente remate, solo para que te hagas una idea, en un partido de práctica Cubillas como de costumbre estaba dejando en ridículo al equipo contrario, y en vista de esto el entrenador decidió ponerse de portero, para evitar así que Cubillas siga anotando, pero que va, Cubillas burló a los defensas y culminó con un potente remate que asustaría al entrenador, y como cereza del pastel, en una jugada Cubillas driblaría a los defensas, se acercaría al portero y lo amagaría, ocasionando que este caiga estrepitosamente contra el pasto, causando las risas de los presentes, quienes a su vez estaban más que sorprendidos de como un pequeño niño podía humillar y asustar a un adulto con semejantes remates, la única explicación es que Cubillas era un fenómeno, pasaron los años, Cubillas crecía y su talento aún más, y cada vez eran más quienes iban a ver a esa joven promesa que no se cansaba de romper redes, un día el club Alianza Lima se enfrentó al equipo de Cubillas, en aquel encuentro el pequeño 10 dio todo de sí, y apenas tuvo el balón en sus pies, burlaría la defensa y sacaría un semejante riflazo desde fuera del área, anotando el primer tanto, en ese momento el entrenador de los potrillos supo que ese joven era un diamante en bruto, y sin pensarlo dos veces, este ordenaría que le hagan una marca personal a aquel 10, y aunque Cubillas lograba regatear a la defensa íntima, todos sus intentos serían en vano, puesto a que la defensa evitaba a toda costa que él tuviera el balón, el partido se mantuvo así hasta el final, teniendo como resultado una contundente victoria por parte de los potrillos, sin embargo el entrenador blanca azul invitaría a Cubillas a jugar un partido de prueba con el club la próxima semana, el sin pensarlo dos veces aceptó, y durante los días previos a la prueba, este se encontraba sumamente nervioso, hasta que el día de la prueba llegó, y no le pudo haber ido mejor, ya que en aquel partido el 10 pasaría la prueba con creces, anotando los 6 goles del encuentro, los directivos quedaron más que impresionados, y sin dudarlo decidieron integrarlo a sus categorías inferiores, donde conocería a un tal Hugo Sutil, pero rápidamente las categorías inferiores le quedaron muy pequeñas, logrando campeonar dos veces seguidas, es así que el entrenador decide promoverlo al primer equipo, y con tan solo 17 años Cubillas debute en primera división, teniendo una primera temporada casi perfecta, puesto a que a tan corta edad se convirtió en el goleador del torneo, pero esa joven promesa no solo sería buena en el torneo local, ya que este anotaría en la humillante derrota 6 a 1 sobre el independiente de Argentina, las sorprendentes actuaciones de Teófilo sirvieron para que sea convocado a la selección, por si fuera poco Perú se encontraba en fases eliminatorias para ir al mundial, y hace no poco le habían ganado el partido de ida a Argentina, sin embargo sería el partido de vuelta el más memorable, ya que en la bombonera un joven Cubillas marcaría dos goles que eliminaron a Argentina, si, aquel talentoso joven logró que Perú clasificara un mundial, y su rendimiento en dicho torneo sería más que espectacular, anotando frente a equipazos como Alemania y Brasil, llevando a su equipo a los cuartos de final, convirtiéndose así en el mejor jugador sudamericano, y en el mejor jugador joven del torneo, tan bueno fue su desempeño que el mismísimo Pelé dijo la siguiente frase, no se preocupen, ya tengo un sucesor, y es Teófilo Cubillas, cuando el nene se enteró de esto no pudo dormir, pues su propio ídolo lo había elegido como su sucesor, si, Cubillas estaba tocando el cielo con su talento, y la directiva rápidamente se dio cuenta del potencial de aquel chico, así que decidieron que tenía que ser pieza de aquel equipazo que estaban armando, si, estoy hablando del rodillo negro de Alianza, conformado por Pitín Segarra, Julio Bailón, Babalú Martínez y Perico León, Perico sería quien le pondría el apodo al nene Cubillas, ya que era el más joven del plantel, junto a estos fenómenos, Alianza conformaría un equipo de temer, pero equipos como Municipal no se quedaban atrás, y es que entre sus filas estaba el famoso Hugo Sutil, el cual ocasionaba que la gente abarrotara estadios tan solo para verlo jugar, es así como los directivos de Alianza y Muni deciden crear una combinación para enfrentarse al mismísimo Bayern Múnich de Franz Beckenbauer, historia que ya relatamos antes y que puedes ver al término de este video. Aquel enfrentamiento terminó con un marcador de 4 a 1 a favor del combinado peruano, y la noticia no tardaría en llegar a Europa, donde los clubes no podían creer como un tal Cubillas había sido el dolor de cabeza de Beckenbauer, esto llamó la atención del presidente del FC Barcelona, el cual no dudó en ir a ver a ese joven de quien tanto hablaban, al llegar a Perú, este asistió a un enfrentamiento entre Alianza y Municipal, y por cosas del destino la figura del partido no sería Cubillas, sino el Cholo Sutil, quien sorprendió al presidente Cule, y no dudó ni un solo segundo en contratarlo, lo demás ya es historia conocida, pero bueno, a pesar de eso Cubillas seguía demostrando que él estaba en otro nivel, tanto así que fue elegido el mejor futbolista latinoamericano, y quiero que escuches muy bien esto, pues le arrebató el puesto, a nada más y nada menos que al mismísimo Rey Pelé. Sí, Cubillas dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, y rápidamente los clubes de Europa buscarían tener a que el jugador cueste lo que cueste, es así que en 1973, Cubillas terminaría siendo azulgrana, aunque a miles de kilómetros de la ciudad Condal, el Basilea sería el primer club que podría disfrutar del futbolista en Europa, y es que el presidente de dicho club quedó encantado con las presentaciones del peruano, y se hizo con sus servicios, no fue una negociación fácil, ya que al principio ofreció una cantidad cercana a los 100 mil dólares, pero contaba con la negativa absoluta de Cubillas, quien no quería abandonar su país en ese momento, y menos para ir a jugar a Suiza, la respuesta del futbolista no se hizo esperar, y rápidamente contestó al magnate con una contraoferta, la cual era de 300 mil dólares, o el pase es imposible, con una cifra tan escandalosa, Cubillas pensó que el presidente no aceptaría, pero sí lo hizo, era tanta la confianza que tenían en el peruano y las ganas de que pudiera terminar jugando en el Basilea, que aceptó pagar aquella escandalosa cifra, después de aquella oferta irrechazable, Alianza Lima invitó a Cubillas a salir, por lo que el jugador tuvo que incorporarse a la plantilla del club suizo, nada más llegar, llegaría a coronarse campeón de la liga, pero a pesar de su buen momento, Cubillas dejaría ciertas declaraciones sobre su posible salida del club, tras problemas de inadaptación al frío clima de Suiza, dejando una puerta abierta a un posible traspaso al Barcelona, y es que justo para ese momento Hugo Sutil aterrizaba en el Camp Nou, y el sueño de Cubillas era volver a jugar al lado de su compadre, tras escuchar esto no tardaron en llegar ofertas de equipos como el Porto, el Sporting de Portugal, Milán e inclusive del Real Madrid, pero el presidente no estaba dispuesto a dejar escapar al futbolista tan pronto, pocos días antes de su boda, en diciembre de 1973, el Porto pondría una cifra de 400 mil dólares, una oferta que resultó irrechazable para el club suizo, y que convertía a Cubillas en el futbolista mejor pagado de Portugal, por encima de Eusebio, el ganador del Balón de Oro, tras esto un nuevo camino iniciaría para Cubillas, aquí el 10 desplegaría su mejor fútbol, con su gambeta y potentes remates llevarían a lo Porto a la gloria, ganando la Copa de Portugal, deslumbrando a los aficionados que tuvieron el honor de deleitarse con el arte de quien hasta el día de hoy, sería considerado el mejor jugador extranjero en la historia del club, pero para Cubillas la mayor prioridad era la Copa América, sin embargo, el Porto no quería que su mayor estrella seleccionara, y evitarían a toda costa que el peruano se vaya, pero al nene esto poco o nada le importaría, y por la noche se escaparía para integrarse a la concentración de la selección, haciendo una campaña de ensueño, y junto a su compadre Sutil quien también se había escapado, lograrían alzar la segunda Copa América en la historia de Perú, siendo recibido junto al resto de seleccionados como héroes nacionales, pero claro, el 10 aún tenía miedo de lo que pasaría en su club, el cual estaba descontento con lo que había hecho, pero grande fue su sorpresa cuando este llegó y fue felicitado por la directiva, sin lugar a duda el nene se encontraba en el mejor momento de su carrera, y prueba de ello es el partido con Escocia, donde marcaría un magnífico gol de tiro libre que ejecutaría con el borde externo del botín, el remate fue tan perfecto que se encuentra hoy en los archivos de la FIFA, como un modelo de ejecución de tiro libre y es considerado uno de los mejores de la historia, demostrando una vez más que el 10 era todo un fenómeno, mientras tanto en la victoria el club blanquiazul estaba armando un tremendo equipazo con jugadores como Cueto y el Cholo Sutil, pero faltaba alguien que completara esta trinidad, es así que sin dudarlo convencieron a Cubillas de regresar al club que lo vio nacer, conformando de esta forma uno de los mejores equipos en la historia del club alianza lima, y que logró el bicampeonato en 1977-78 y las semifinales de la copa libertadores en 1978, la dupla Sutil Cubillas fue esencial para muchos de los triunfos blanquiazules, y aquella tarde no fue la excepción, el Cholo convirtió un tanto y el Nene otros dos más, en esa misma liguilla alianza también había conseguido otro triunfo avasallador de visitante ante Melgar, por un marcador de 0 a 3, los puntos ganados en ese encuentro serían de vital importancia, pues hicieron la diferencia en el puntaje con quien a la postre sería su más cercano perseguidor al título, la última jornada de dicho torneo tenía como protagonista alianza lima y Melgar de Arequipa, ambos equipos eran los únicos con chances de alzar el trofeo de campeón, para los arequipeños el objetivo era derrotar a Sporting Cristal en el estadio nacional, y esperar a que los íntimos no sumasen punto alguno ante Universitario Matute, en ese entonces el dominó había formado un equipo competitivo, y un triunfo ante los celestes estaba dentro de sus posibilidades, sin embargo un verdugo llamado Oswaldo Cachito Ramírez, apareció en el lado celeste para que con dos tantos diera la victoria a los del Rimac, el cuadro visitante descontaría luego con un gol de José Leiva, pero de nada serviría, este resultado hizo que alianza sea inalcanzable, y por ende el título pasaba a manos de los íntimos a falta de jugar su último partido ante Universitario, con el título en sus manos, alianza lima debía enfrentar en la última fecha de la liguilla a Universitario en su estadio, y se sospechaba que el entrenador íntimo diera descanso a varios de sus mejores jugadores, pero esto no fue así, ya que los íntimos salieron al gramado de Matute con todas sus figuras, y decididos a sacarle brillo a su reciente título obtenido, comenzando el partido, nuevamente la sociedad entre Sotil y Cubillas apareció para dar juego y goles al equipo aliancista, logrando el resultado de 4 a 3, José Velázquez, Hugo Sotil y Teófilo Cubillas con un doblete fueron los anotadores del club blanqueazul, la algarabía en el Alejandro Villanueva comenzaba a desbordarse, y la fiesta del campeón marcaría un hito en la historia, posteriormente en marzo de 1979, Cubillas inmigraría a los Estados Unidos, tras dar sus últimas pinceladas de magia, Cubillas colgaría los botines, pero unos años después la noticia de que el Fokker se estrelló enlutaría todo un país, dicho suceso originaría que alianza se quedara sin gran parte de su plantel, y teniendo muchos partidos pendientes, es así que sin pensarlo dos veces, Cubillas se pondría sus botines una vez más, pues lo único que quería era regalar una alegría a los hinchas que en ese momento tan solo lloraban tras la tragedia, de esta forma Cubillas regresó, asumiendo la responsabilidad de echarse el equipo a la espalda, y liderar una plantilla de jugadores prestados por otros equipos, partido a partido, el nene era pieza fundamental para cada victoria, si antes de su vuelta a las canchas Cubillas ya era considerado un símbolo aliancista, su regreso lo encumbró a la categoría de héroe para la afición aliancista, el 10 fue el estandarte de la reconstrucción de alianza, que en pocos días resurgió de sus cenizas y logró lo que parecía imposible, si, Cubillas llevaría alianza a la final de la liga, y aunque aquella final no se ganó, si que terminó por escribir con oro el nombre de Cubillas entre los más grandes, después de aquel regreso Cubillas se fue a los estados unidos donde se retiraría definitivamente, y en su despedida sus últimas palabras como profesional fueron, si volvieran a ser escogería al perú como país, el fútbol como profesión, y alianza lima como mi equipo, en años posteriores la leyenda del nene no hizo nada más que crecer, ganándose el respeto de distintos iconos como Zico, Mario Kempes y el mismísimo Maradona, así acaba la historia de aquel niño, que solo jugaba por diversión, pero terminó por ser el rey del fútbol peruano, así acaba la historia de Teófilo Cubillas, el Pelé peruano.